Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Mary. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, disculpa, mi amor. Mira, ¿quién va a dar el taller hoy? ¿Quién lo dirige? Sí. El taller lo va a dar Maris Delis López. No, ok. Perfecto, ya lo anoté. Y en la pantalla se ve solamente la mitad. Disculpa, Nery, ¿qué dijiste? En la pantalla solamente se ve la mitad. Ah, es que tienes que expandirlo. Hay una barra que se divide, que puedes subirla y bajar. Disculpa, es que estoy en el celular porque la nena está usando Blackboard. Ah, ok. withurbé. ет y 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 Gracias. Saludos y bienvenidas a todas. Maris Delis está enfrentando un pequeño detalle técnico con el sonido, pero debe estar con nosotras pronto. Me gustaría saber si me pueden escuchar, maestro. Saludos, Maris Delis por aquí. Sí, te escuchamos. Gracias. Pues mire, qué bueno saludarles a toditos. Ya es la 1 y 36, así que estamos próximos ya a empezar el taller. Tenemos varios participantes. Buenas tardes, Pacheco. Buenas tardes, Marrero. Pero hoy voy a pasar lista y todo. Voy a llamarlos por aquí por sus nombres. Tengo a Pacheco. Lisa Marrero, qué bueno saludarte. Marilin González, me gustaría que nos escriba en el chat desde qué escuela nos visita, ¿verdad? O está con nosotros. Mary Ann, desde qué escuela nos visita. Nery, ya mismito te vamos a contar algo, ¿verdad? Nilmari, te extrañamos la mañana primero que nada. Nilmari. Ay, gracias, gracias. Hola. ¿Cómo se llama? Sí, sí, saludos a todos. Tenemos Nilmari. Nilmari, qué bueno que estás por aquí. Estás con nosotros. Gracias. También le hablamos de Nilmari, que está en otro proyecto. Así que es una compañera que está con nosotros. Pues mire, en este momento, ya mismito, buenas tardes, Nilmari. Vamos a determinar, ¿verdad? Cómo vamos a empezar con las instrucciones para el uso de las cámaras, para el uso del micrófono, pero ya mismito estamos al ladito para eso. Tamara, Tamara, si nos indicas en el chat desde qué escuela nos visita, ¿verdad? O puede ser a través del micrófono si lo desea probar. Y el municipio, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, si eres Tamara, te escucho perfectamente. Sí, soy Tamara, saludos. Buenas tardes. Saludos a todos. Espero que todos estén bien. Pertenezco al programa 1 a 1 Fundación OE Boca Ponce. Muy bien, qué bueno. Trabajadora social. Creo que nos conocemos, ¿está bien? Sí. Ah, pues muy bien. Qué bueno que está por aquí, ¿ok? Vale, saludarte. Igualmente. Will, ¿quieres probar su micrófono? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De Cabo Rojo, prestadito, pero de San Grande con orgullo. Pues qué bueno que está con nosotros, ¿está bien? Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos a probar ahora de arriba hacia abajito los micrófonos. Solamente le voy a permitir el uso del micrófono al maestro que salude por aquí, ¿verdad? Y que nos diga de dónde es y que pueda usar su micrófono. Abigail, saludos. ¿Desde dónde es? Déjanos saber, Abigail. Buenas, soy de la Escuela 20 de Septiembre de Vieques. Bienvenida. Bienvenida. Y mi esposo está conmigo, que es Ángel Márquez, también de la Escuela 20 de Septiembre de Vieques. Ah, pues muy bien. Están en Corillito. Qué bueno que están juntitos por ahí. ¿Está bien? Ya mismito, ¿verdad? Damos continuación. Vamos a permitir a los compañeros. Brenda, Brenda nos quiere saludar. Déjanos saber, por favor, y salúdanos por aquí. Yo. Brenda. Mira, tengo dos Brenda. Brenda López. Vamos a ver, Brenda López. Los compañeros le pueden saludar cada vez que un compañero se presente por el chat, ¿ok? En el chat. Cuando el compañero habla en su micrófono, los demás, ¿verdad? Los saludamos en el chat. Brenda López, salúdanos por aquí, por favor. Ok. Brenda Lí. Vamos ya con Brenda. Ah, Brenda ya. Listo. Eh, no. Ya. Me están viendo tampoco. Todavía. Ya mismito vamos a prender la cámara para hacerlo sorpresa, porque le estamos dando la posibilidad a que todo el mundo, mire, aprovechando que va Brenda ahora, si alguien por alguna razón no quiere mostrarse, mire, puede hasta usar gorros, alguna gafa. Lo importante es que usted haga, si desea prender la camarita, que esté aquí con nosotros, ¿ok? Brenda, salúdanos. Saludos. Buenas tardes a todos. Gracias por decir presente nuevamente aquí en esta tarde. Así que me alegra que estén aquí y que puedan compartir con nosotros. Veo que hay varios que estuvieron durante la mañana. Ingrid, bienvenida, saludos. Freden, güey, también. Felicita. Will, Merián, Tamara. Saludos. Hola. A todo el mundo, hola, porque son bastantes. Creo que tenemos como 23 participantes ahora mismo. A Brenda. Espero que estén bien, mis amores, y nada, esperemos que sea de gran aprendizaje este taller de durante la tarde, y que podamos aclarar todas sus dudas y preguntas con referencia a la plataforma de la nueva escuela virtual. Así que nos veremos prontito por ahí en las cámaras. Ok. Brenda Lee, salúdanos. ¿Desde dónde nos habla, verdad? Y me gustaría que nos saludes rapidito en el micrófono. ¿Desde qué escuela es y el municipio? Brenda Lee. ¿Está por ahí? Si no le damos el espacio, lo puede usar a través del chat y luego lo intentamos en el micrófono. Brenda Lee. ¿La tenemos por ahí? Ok. Próximo. Lidia Quiñones. ¿Nos quiere dar un saludito, así sea, en el micrófono? Yo sé que nos habíamos comunicado antes. Sí. ¿Puede saludarnos, Lidia? Por el momento solo tenemos encendido el compañero que estoy mencionando. Por favor, los micrófonos los detenemos, si es posible. Hay una parte de los micrófonos que todos los usuarios los mantienen, sí, apagaditos para que podamos escucharnos. Brenda Lee nos puede saludar. En su caso, sí puede prender el micrófono. Ok. Ok. Pues mire, Daíl nos puede saludar por aquí, nos puede saludar en el chat si desea. Felicitas. Buenos días. Buenas tardes. Soy Daíl Morales, de Capa, Guayama. Saludos, Daíl. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muy bien. Felicitas Martínez está por ahí. Toca su micrófono para que puedas, en su micrófono, en la computadora o en su celular, lo presiona y ahí nos da un saludito. Sí. Saludos desde Peñuelas, de la Josefa Berlipausa. Bienvenida, bienvenida. Freda Winda, ya la conocemos, famosa por demás. Buenas tardes, de la ESOTI de Yauco. Gracias. Ingrid Silva. De nada. Ingrid Silva, muy conocida, ya también está con nosotros, ha estado en varios de nuestro webinar. Bueno, Ingrid, un saludito, por favor, presiona tu micrófono en la computadora o en tu celular. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la nueva plataforma virtual. Me alegra escuchar por ahí y ver allí a Nery. Fue mi estudiante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que lo pasen bien. Gracias. Gracias, Ingrid. Qué bueno. Pues mire, aquí tenemos a Julia. Julia, tengo dos suyos. El que desees, puedes encender, ¿ok? El que desees, puedes encender y nos das un saludito, Julita. Saludos, es Beren Dimar y ya estoy aquí con ustedes. Gracias. Hola, Beren Dimar. Hola, familia. Qué bueno verlos aquí. Julia, déjame un saludito, déjame saber si nos escuchas. Vamos a hacer algo, Julita, ya sé. Ya mismito te pongo, ¿ok? Este, Lilibet, solo enciende el micrófono, mi corazón. Tocas el micrófono, sea en la computadora o en el celular y nos das un saludito. Bella. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Dígalo usted. Lilibet Rodríguez Torres Caborro, Puerto Rico. Muy bien, Beren, se está convirtiendo esto en un certamen de belleza, ya mismito. Gracias, Lilibet. Ahora, Marilyn González. No puedo subir la cámara. Ya mismito, ya mismito, lo intentamos. Mari Carmen, Vega, ¿desde dónde está con nosotros? Déjenos saber. Y buenas tardes, Mari Carmen, Vega, Uriah Quiles, Claudio, Guánica. Muy bien, Guánica, muy bien. Maris Delis, que está por aquí. Marían, déjenos saber, enciende el micrófono, sea en el celular o en la computadora, o en la tableta, ¿verdad? En el lugar que escojo. Nery, Ana, ¿verdad? Nery, este... Hola, Nery. Nery, un momento del micrófono. Ah, te voy a poner a ti primero, ¿está bien? Pero luego, es que tengo el micrófono encendido. ¿Cómo vas tú? Danos un saludito bien bello y espectacular ahí, por favor. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a esta reunión de familia, esta reunión donde tenemos dudas, preguntamos, tenemos ansiedad, nos las quitamos. Todo eso es de todo el mundo. Así que bienvenido a una de las mejores plataformas que hay en el Departamento de Educación. ¿Vieron cómo es esto? Bien, gracias, Nery, gracias por estar con nosotros. Así que, continuamos a darle una ayudita aquí en el chat para que estos compañeros se motiven. Ah, Marian ya nos saludó, es de Cabo Rojo. Muy bien. Janil y Mari nos saludó. Y miren lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Primero que nada, antes de tomar la decisión que habíamos hablado, que vamos a tener un espacio para vernos y demás, yo le dije que no se preocuparan, que no era algo tan complejo. Así que, vamos a mantener el micrófono un momentito para ayudar en general, ¿verdad? Déjenme enviarle un segundito a una maestra por el, lo prefiere por email, déjame enviarle el enlace, ¿ok? Excelente, maestra también. Muy bien. Pues mire, creo que tengo algunos, déjenme saber si hay algún micrófono encendido. Morales, entiendo que eres tú. Déjame ayudarle. Para que se escuchen menos interferencias, ¿ok? Will, ya lo tiene apagadito. Muy bien. Entonces, vamos a usar el chat por un momento, ¿está bien? Para unas preguntitas que vamos a hacer. Ok, pues mire, lo primero que es, vamos a discutir es que el tema que vamos a hacer en la tarde no lo hemos dado. Y es un tema relacionado a un espacio de aclarar dudas, contar nuestras historias y fortalecer nuestra comunidad de aprendizaje, ¿ok? Así que yo les voy a pedir que usted, simplemente esta parte bien general la vamos a hacer. Vamos a presentarnos, ya lo hicimos, está Brendimar, está Maris Delis y está Brenda. Así que yo quiero que escriban, si todos reconocen mi voz y saben escribir mi nombre, ¿quién está llevando a cabo él ahora mismo la reunión? Vamos a ver si me reconocen. Brendimar, me los ayudaste escribiendo el nombre correctamente. Déjame saber si hay algún micrófono. Muy bien, Maris Delis es quien está con ustedes. Brendimar, verifícame el micrófono, por favor, de alguna persona. ¿Sí? De algún maestro. Gracias. De una persona que está entrando. ¿Ok? Maris Delis, muy bien. Maris Delis, ¿ok? Para el que se le olvida, Maris Delis, lo que no... Compañeros, mientras vayan entrando, por favor, vamos a detener el micrófono para que nos podamos escuchar hasta que se le indique, por favor. ¿Ok? Está en su pantalla del celular y está en su computadora. Usted lo detiene. Que salga una rayita. Hasta que le avise. Un segundito. Bien. Ok, para que nos podamos escuchar. Muy bien. Pues mi nombre es Maris Delis. Los que no me conocen y no nunca me han escuchado presentarme, pues mire, esto es un poquito complicado. Maris de Marisa Delis, que mi papá, pues, por alguna razón al parecer hizo ese montaje. Esperamos que no por algún recuerdo pasado, ¿verdad? Sino porque simplemente le gusta. Él ama mi nombre. Y ya usted sabe, para mí es un poco complicado y que ustedes me reconozcan, pero después de que sea López, que sea Maris de Marisa Delis, pues ese es mi nombre. Mi papá es feliz si me dicen Marisa Delis, pero con lo que usted recuerde, con esto cuadrado. Y mire, muy importante, soy de Isabela, así que estamos de todas partes de la isla por aquí. Pues lo próximo que le tenemos que decir es que los maestros que no nos han dado like en Facebook, por favor, recuerden darnos un like en Facebook, ¿ok? Para que usted se mantenga al tanto de todas las noticias y todo lo que ocurre. Entonces, en el objetivo de la tarde de hoy, que lo que esperamos es compartir información. Y qué buenas tardes, Ruiz, qué bueno verte por ahí. Compartir información y experiencias de la NET, que hemos tenido hasta el momento. Ya llevamos, entiendo que dos semanas, ¿verdad? Dando los webinars. Así que yo creo que hay varias experiencias, diferentes experiencias que hay por aquí, de cómo cada uno de ustedes está utilizando la plataforma. Trabajar dudas puntuales técnicas en la nueva escuela virtual. Así que va a haber un espacio, un foro abierto para recoger las preguntas. ¿Ok? Pues no, sin más preámbulos. Pues mire lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las tablitas que ya usted conoce. Y yo por el momento, mire, por el momento, como este es un espacio de dudas, no vamos a llenar la primera parte, porque la hemos hecho en la mañana y todo lo demás. Yo quiero, y no solo yo, sino Brenda, Brendimar, me van a ayudar en una listita aparte, por si se va arribita en el chat, que cada cual de los maestros que estén aquí puede escribir lo que quieren saber de esa, en este momento, de una aclaración de dudas. ¿Qué les gustaría saber o qué quiere que repasemos? ¿Qué herramienta de la nueva escuela virtual usted quiere que repasemos en esta tarde? La pantalla no se ve completa. Déjeme ver cómo le ayudo. ¿Ok? Déjeme, déjeme saber cómo le puedo ayudar. Ok, no se preocupe, maestra. Por el momento, lo que vamos a compartir aquí, Tamara, perdóname, lo que vamos a compartir aquí, usted tiene la oportunidad también allá, hay un botoncito que son como dos flechas que van en la misma dirección. Muy bien, Abigail, y eso usted lo puede presionar para ver la pantalla completa. Asignar tareas a los estudiantes, repasar esa parte. Gracias, Abigail, porque es una de las partes que quiero que discutamos, pero que la trabajemos rapidito. Por favor, Brenda y Maro, Brenda, háganme en anotaciones por si el chat adelanta. ¿Alguien más? ¿Dudas puntuales? ¿Alguna pregunta? Hacer los grupos. Gracias, felicitas. Si vamos a dar un repaso rapidito. Si algo nos queda, yo sé que hay unos tutoriales, pero esas áreas las voy a trabajar rapidito. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Alguna otra duda? Por favor, sin ningún temor, que estamos aquí, que usted diga, mira, esta herramienta la hablaron, pero fue rapidito. Ver los trabajos que envíe. Excelente, Karelin, ¿ok? La vamos a hablar, Yolanda Varela. Foros, muy bien. Entonces, ya tenemos varias de las que vamos a discutir. Como voy a sacar la presentación, no la voy a anotar, pero déjenme ver, ¿verdad? Si tengo la oportunidad por aquí. O Varela, Varela, te voy a pedir de ayudante. Si me puedes enviar estas últimas cuatro cositas, signar tareas, hacer grupos, ver los trabajos que envíe. Foros, si me los envía por WhatsApp, te lo voy a agradecer. O Frede Wilda, la que prefiere. Cualquiera de ellas. Y me dice Lilibet, crear pruebas, que muy bien. Eso es lo que había mencionado también aquí la compañera. Y vamos a trabajar con la creación de pruebas. Un repaso, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Habla Brandy Mal. Voy a añadir en esto que, pues, cuando vamos a asignar unas tareas, ¿qué consideraciones debo de tener en el proceso del andamiaje de la tarea? Desde cantidad de ejercicio, desde el tiempo que asignamos. Así que esos son puntos que podemos repasar cuando vayamos a hablar de la asignación de tareas y cuando se envíen esos trabajos. Gracias. Por favor, me lo envían, este, Brandy Mar, al chat para tenerlo aquí conmigo. Muy bien. Ay, gracias. Ya llegó alguien por ahí. Y la de investigación, un resumen. Pues, muy bien. Pues, miren, sin más preámbulo, yo antes de eso, yo les dije que yo quería hacer una dinámica con ustedes de una herramienta, porque ¿quién recuerda lo que hablamos en la mañana? ¿Qué tema estábamos hablando en la mañana? Miren, a ver, si recuerda. Miren, a ver, si alguien me puede decir que recuerde de qué tema estuvimos hablando en la mañana. Alguien que se gana un chocolatito virtual por aquí. ¿Qué temas hablamos en la mañana? Aprendizaje lúdico, excelente, maestra. Eso tiene 10 puntitos en este momento. Muy bien. Pues, hablamos de aprendizaje lúdico, hablamos de algunas dinámicas cuando utilizamos algún tipo de juego. Y miren, yo les dije que... De crear ejercicios... De crear... Nery, Nery, sí, en la mañana estuvimos hablando de diferentes tipos de actividades, ¿verdad? O juegos lúdicos. Y hablamos de premia quiz, eduentretenimiento, y de diferentes actividades, ¿ok? Así que en el momento, pues, mira, yo quiero, tipo bono, presentarles una herramienta, ¿verdad? Déjame cambiar esto por aquí. Ay, yo tengo maestros aquí en la cámara y todo, ya mismitos que no he tenido la oportunidad. Ah, ¿y por qué yo no estoy en la cámara? Porque ustedes no vieron que yo traté de peinarme y toda la cosa. Miren, ¿vieron esto ya está por aquí? Esta es Maris Delis. ¿Quién no me conocía? Me pueden saludar en el chat, si ya me pueden ver en la cámara. Muy bien. Muy bien. Todos los que por el momento no han querido encender su cámara, ya mismito vamos a dar esa oportunidad para ver esa pantallita repleta. Así que en 15 o 20 minutos, ya usted sabe que esta camarita la vamos a encender. ¿Ok? Pues mire, en este momento... Hola, Nery. Y, pues mire, en este momento yo los quiero llevar a una página, ¿no? Déjenme un segundito por aquí. ¿Qué es una dirección? Es un link, ¿verdad? Que está en la... En internet. ¿Ok? Déjenme un segundo, perdónenme, rapidito. Pero por lo menos lo pueden anotar al momento. Quiero que sepan que se llama clashtools.net. ¿Cómo se llama? ¿Quién me lo escribe? ¿Quién recuerda rapidito lo que yo dije? Clashtools.net. Vamos aquí. Déjenme saber si pueden ver en pantalla. Miren por aquí. ¿Quién ha visto esto anteriormente? Clashtools.net. ¿Quién lo ha visto? Déjenme saber. ¿Quién ha trabajado con esta página anteriormente? Vamos a ver. Pues nunca, mire, Yolanda. Hay diferentes formas de utilizarla. Es tipo juego, ¿verdad? Pero le permite incluir. Voy a pasarla rapidito. Luego todos anotan. Sí, en Google. Es una página abierta. ¿Ok? En Google. Obviamente permite un acceso premium. Que es un poquito más elevado. Pero permite muchas formas gratuitas. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera anotarlo? En lo que yo... Pues mire, lo primero que quiero que vean por aquí. Pues yo quiero alborotar un poquito aquí la cosa. Que tenemos hasta la oportunidad. Tanto presencial, ¿verdad? En este momento las reuniones que estamos haciendo. O algún compañero que esté haciendo reunión. Yo seleccioné esta por aquí que tiene y muyis. Y todo lo demás. Y amistito está cargando. Pues mire, ¿quién fue la última persona que me contestó? Ay, Yolanda. Yolanda y Nery. Miren a ver si escuchan. Ya me meto. ¿Escucharon esos aplausos que le envié o no? Déjenme saber si escucharon unos aplausos que yo le envié. No lo escucharon. No lo escucharon. Y ayer sí se escuchaba. Hay que ver. Porque si estás con el audífono. A veces a mí me pasa. Pues no. El público no lo escucha. Ok. Pues mire. Les voy a quitar el audífono un segundito. Solo para probarlo. Y remitir dos. Correcto. No, no. No escucho los aplausos. Porque usted, ahora, esto que está aquí, cuando usted entra a classtools.net, usted va a ver y le va a tocar a ese que yo marqué. Mire, yo busqué este que dice que es para la audiencia, pero en cualquier momento usted lo puede usar porque eso es abierto. Ese que está por aquí. Ok. Pero adicional a ese que otros no necesariamente tienen que tener el sonido. Mire, son diferentes herramientas y diferentes juegos, compañeros, que tienen. Por ejemplo, yo quiero hacer, mire, este que está por aquí, tienen hasta Pac-Man. Yo creo que hay varias, verificamos un micrófono, Brandy Mal, por favor. Ok. Hay un compañero con, ok. Pues mire, tenemos hasta Pac-Man. Tenemos como hacer un fake book, ¿verdad? Que es para subir algún tipo de información. Y luego vamos a hablar de cómo podemos cargarlo, ¿verdad? En la plataforma. Pero yo les voy a buscar en este momento uno de mis reglitos. Ok. Déjenme buscarlo por aquí porque ya lo había trabajado previamente a estar en la discusión con ustedes, pero tengo ustedes aquí al frente y no lo puedo ver. Déjenme buscarlo. Y mire, esta que está aquí es una herramienta que a mí me gusta mucho, que es una ruleta. Una para provocar la participación, tanto virtual, si utilizamos diferentes tipos de aplicaciones, Zoom y demás, donde podemos, aquí si usted se fija, déjeme saber si lo puede ver. Ya mismito está cargando, perdónenme. He cargado un poquito luego, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Se llama Random y es una ruleta. Ok. Donde usted va a presionar lo que es el botón de editar. Mírelo por aquí. Déjeme saber en el chat si lo puede ver, porque ya me percaté que usted puede verlo. Ok. Y aquí, esta ruleta está tardando un poquito en pensarlo, ¿ok? Así que, mientras, déjenme ver el chat y déjenme saber si algunos, mientras están con nosotros en el taller, pueden acceder en su celular, en su computadora, pudieron acceder a classtools.net. Me estoy dando un poquito de chat para que le permita que usted pueda ver, ¿verdad? La herramienta. Esta que está por aquí, le permite a que usted pueda editar. Perdónenme. Déjenme que, sé que se quedaron, déjenme saber si están en una pantalla donde ven unas cortinas rojas. Están en esa parte, ¿no? Tengo un poquito frisada la pantalla, Brenda y Marmirio, a ver si la puedes compartir la tuya en algún momento dado, porque no me permite al momento compartir pantalla. Dame un segundito. Y puedo ver el chat. Entonces, estamos aquí. Si no, puedes manejar la pantalla tú y yo continúo acá. Si en el caso tuyo te deja. Classtools.net. Ok. Que es la que estoy señalando aquí al lado del fake book. La he seleccionado. Muy bien. Vamos a cerrar ese advertiser. Y entonces, la parte de abajo nos dice editar o grabar. Así que voy a seleccionar. Estaríamos seleccionando editar. Editar, correcto. Y como estamos haciendo un repaso, Brenda y Mar, en ese editar que estamos por ahí, vas a poner algunos nombres que tú recuerdas de los compañeros que estamos aquí, ¿verdad? Ponga por ahí Fredeswinda. Te voy a dictar algunos nombres. Abigail, Fredeswinda. Tenemos por aquí a Ingrid. A Neris. A Ingrid. Felicita. Carmen Ruiz, que también está por aquí. Luego utilizamos los otros compañeros. Tengo a Notéawil. También tenemos a Dail Morales. Lidia Quiñones. Se me olvidó que ustedes estaban aquí y me hice un moño. Mire, la realidad es, compañero, puede dejarlo antes de que usted solamente le dio editar, ¿verdad? Usted solamente le dio editar y cambiamos la información que tenía y le pusimos otra. En este caso, lo que hicimos fue indicar algunos maestros de lo que están aquí. Y mire, le puede estar someter, este, Brenda y Mar y yo, Mar y Feliz, le tengo una pregunta al maestro que salga en esa ruleta. Yo quiero saber cuáles son los cuatro pasos del ciclo educativo. Y utilizando el micrófono, el maestro que salga nos va a contestar cuáles son los cuatro pasos del ciclo educativo. Vamos a ver quién le toca. No tenemos el sonidito, pero el que está en la página le aplaude. Will, le ha tocado ser el responsable de contestarnos cuáles son los cuatro pasos del ciclo educativo. Y le vamos a ayudar, es lo lindo. Will, puedes encender el micrófono en el momento que desees y nos puedes indicar o te vamos a ayudar cuáles serían los cuatro pasos del ciclo educativo. ¿Ayuda? ¿Ayuda? Vamos a pedirle a los compañeros que nos ayuden. Ok. Will, tienes que dar una cámara en seguida. Cuatro pasos del ciclo educativo. Vamos a ver. Bueno, Will, antes de comenzar, te voy a dar un lado. La primera. Te vamos a dar un lado. Antes de comenzar, una clase. Planificación. Ay, bendito. Pero es que lo... Planificación. Me lo vieron a ayudar. Es que ayuda. Mi clase dinámica. Es que ayuda. Gracias. Y mis tareas. Y evaluación. Muy bien. Un aplauso. Esos son los cuatro pasos del ciclo educativo. ¿Quién lo indicó? Déjeme. ¿Quién nos indicó los cuatro pasos del ciclo educativo? No. Sí. 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 Detentamos el micro, por favor. Detentamos el micro. Sí. ¿Viste? Le podías ayudar, ¿verdad? A tu amigo, excelente. Mire, esta ruleta usted la puede utilizar en cualquier momento, ¿ok? Igualmente usted puede generar diferentes preguntas en vez de cómo hicimos, en vez de generar los nombres, podemos generar una serie de preguntas para que nuestros estudiantes participen, ¿ok? Cuando esto se genera, Brenda y Mar, mire, a ver si lo puedes conseguir por ahí, le sale un embed para compartir el enlace de esta ruleta. Mire, a ver, a la parte de abajito, donde hay una herramienta, que la vamos a usar también con la ruleta, una herramienta que nosotros podemos enviar enlace en la plataforma. ¿Quién recuerda en qué lugar nosotros podemos enviar algún enlace o algún URL? Déjeme saber quién recuerda en qué lugar de la plataforma podemos enviar enlaces o URL. Presiona la ruleta, Brenda y Mar, a ver quién sale por ahí. Una vez usted graba los nombres, porque antes de poderlo compartir, debe grabarlo, le da a Share or Embedded, que está en la parte de abajo de la página, le va a salir esta alternativa y va a seleccionar URL link. Y entonces usted puede copiar ahí el enlace. Así que vamos a darle otra vez a la ruleta. ¿Quién nos dice dónde podemos enviar, en qué herramienta de la plataforma podemos enviar algún tipo de enlace? O cualquier enlace, lo que diga la ruleta. Dail, Dail, tú eres experta en esto, la primera semana, vamos a ver qué herramienta podemos enviar, enlaces, videos, URL. Salió Dail Morales por ahí, Dail, ¿estás por ahí? Déjanos saber, o algún compañero de Dail, que hay varios. ¿Quién nos dice? Tengo problemas con el internet. No te preocupes, pero déjanos saber, ¿tú te acuerdas qué parte podemos enviar, algún enlace, algún URL? Bueno, podemos hacerlo por investigación, podemos hacerlo, también podemos hacerlo por tareas designadas, podemos hacerlo. Y hay una que es bien precisa, que es como una guía, que la tenemos por aquí para todos, que es contenido asignado. Que nos permite en la parte que es crearlo. Así que, excelente, gracias, Dail. Todos entendieron, compañeros, el enlace, la ruleta, no lo dice, usted lo puede utilizar para cualquier actividad que usted quiera, ¿ok? Tiene sonidito, es que aquí no lo pudimos, cada vez que un estudiante vaya participando, lo puede remover. ¿Verdad, Brandy Marber? Voy a ver si le permite por ahí. Ya, permite removerlo, y buscamos luego, ¿verdad? Para cómo realizarlo, ¿ok? ¿Dudas con la ruleta? Ya mismito, vamos para otras áreas de la herramienta, de la plataforma, lo que quiero es que me conozca los nombres de las herramientas con las preguntas que estamos haciendo. Muy bien. Dale back, Brandy Marber, y mira a ver si consigues, por ahí, de todos esos jueguitos que hay. Hay uno que es un Connect Four. ¿Cuántos recuerdan que jugamos Connect Four, o sabemos jugar el Connect Four? Déjenme saber, ¿quién recuerda cuando jugamos Connect Four, que es un juego de mesa? Verifica, Brandy Marber. Que no sé en qué lugar se ubicó. Entiendo que es el de la dama con el pañito rojo. Verifica, ¿verdad? Verifica, ¿y cuántos nos gustan? Mira, a la derecha, Brandy Marber, que tiene colores, azules, rosita. Lo vi a la derecha, mira, a ver si no te cambia de orden allá. Sí, hay varias, hay varias, ¿ok? Aquí hay varias, un poquito más hacia arriba, Brandy Marber. Sí, ahí tiene rojo, azul, rosa, y aranjado, a la derecha. Muy bien. Pues mire, este Connect Four, Brandy Marber, aunque los compañeros están aquí, pero te digo que te envíe a tu correo electrónico, la que vamos a montar de Connect Four, para que solo le des copy-paste. Muy bien, compañero. Pues, en esta parte de Connect Four, usted lo que va a hacer es, ejemplo, usted va a seleccionar cuatro, probablemente, preguntas, ¿verdad? Que tengan que ver, una con ellas. Les voy a mostrar ahora un ejemplo que yo hice, aunque les voy a dar un poquito las alternativas. Aquí le permite que, aquí tiene un juego de ejemplos, pero le permite crear uno, ¿ok? Brandy Marber va a entrar rapidito, ¿ok? En este momento lo que ella va a hacer es buscar, porque ya yo lo tenía en mi computadora, yo monté de las secciones de la nueva Escola Virtual, cómo podemos montar un Connect Four. Entonces, pero usted lo puede utilizar para cualquier actividad, cualquier tema que usted quiera hacer, ¿verdad? Con los estudiantes. Y usted lo que va a hacer es que luego, tal como hicimos con la ruleta, usted puede compartir, ¿ok? Usted lo que puede es compartir ese enlace para que los estudiantes... Dime las preguntas. Perdóname. Déjame. Ah, pues mira, lo que pasa es que la añadí bastante, ¿está bien? Ah, mira, aquí te acaba de llegar. Te va a llegar ahora a mi sitio. Perdóname a los compañeros. Usted puede, mire, le pregunto. Bueno, usted lo que va a buscar son palabras que se relacionan una con otra, ¿ok? Y las puede montar o un tipo pareo, lo que es diferente es que la plataforma, acá, la herramienta, lo que le pide es que usted le dé la clave, como hacemos con la nueva Escola Virtual, que le damos la clave. Usted lo que le va a dar es una clave a esto, ¿verdad? O en este caso, a... A la... Al Connect4. Veríficate, Brandymar. Ahí te llegó. Muy bien. Pues mire, ya mismita va a ver lo que yo le envíe a Brandymar. Brandymar le está dando CopyPaste. Y usted puede montar lo que usted quiera, ¿verdad? Pero en este caso, lo que usted va a escoger es que diga que va a darle play o va a crear un nuevo juego, ¿ok? Si se fijan, la puede dar CopyPaste junto, Brandymar, porque te va a dejar a todo lo que te envíe. Dice Create, que va a crear un nuevo juego, usted le tiene que dar un título. Se fija. Arriba. Déjenme saber si lo pueden ver. Arriba se van a fijar que le van a dar un título al juego, o la destreza, o el tema que usted quiera. En este caso, se llama la nueva escuela virtual. Muy bien. Y mire cómo usted va a hacer. Arribita también le dice, Brandymar va a darle CopyPaste al cuadro. Exacto, a todo. Pero usted ya, con algo que usted ya tenga creado, aquí le dice al lado que tiene un ejemplo. Va a borrar, Brandymar, todo lo que está ahí. Y va a darle CopyPaste. El ejemplo lo que dice es que usted va a utilizar una palabra, va a usar un asterisco, una palabra, un asterisco. O si se fija aquí, aunque es la clave, compañero. Ejemplo, la primera dice que la planificación incluye grupos, pruebas diagnósticas, guía, y es la sección número uno. No es la sección tres, ¿ok? Muy bien. Cuando ya usted tenga montado, si se fija, lo que tiene que separarlo son por asterisco. Yo tengo de forma lineal las palabras, ¿verdad? Correcta, la planificación. Es de cuatro nada más, Brandymar. Por eso a esa no le puse sección. Porque esa creo que en mis caras ya tiene cuatro. Nada más deja cuatro bloques. Así que cada división de asterisco entre palabra o frase significa un bloque. Muy bien. Así que déjenme saber si vieron esto. Lo que permite es que uno le pueda borrar todo el centro y le pone nuestra propia información. Si está hablando de la célula, todas las palabras que se asocian con células. Si está hablando de estrúgula, pues hace un listado de palabras en estrúgula. Y al final le pone en estrúgula, en letra mayúscula, ¿verdad? Como separando, que esa es la información correspondiente, aguda, llana, lo que usted desea. Deje que lo vea. Somételo, Brandymar. Déjenme saber si están con nosotros en el chat, por favor. Que pueden ver, ¿verdad? Yo sé que la estamos dando un poquito rapidito, pero usted la puede explorar. Le va a proveer para que usted le dé un código, para que luego usted la pueda encontrar, esa tarea, y la pueda compartir con sus estudiantes. ¿Ok? Ahí le permite, que ya nosotros lo montamos, y le permite estar, ¿verdad? Que vamos a comenzar el juego, y yo quiero saber quién va a ser este Connect Four. Vamos a ver, vamos a hacer... Le voy a pedir que hagan la de mi clase dinámica. ¿Qué incluye las cuatro? ¿Cuáles son las cuatro? Perdóname, no. Tenemos en mi clase dinámica, ¿cuáles son las cuatro que incluye la clase dinámica? O que pertenecen a la clase dinámica. Déjenme saber. Mi clase dinámica, para completar el Connect Four. ¿Cuáles son las herramientas de mi clase dinámica? Muy calladitos. Mi clase dinámica, ¿cuáles son sus herramientas? Vamos. Usted está... Muy bien, Nilmari, biblioteca. ¿Alguien más? Presiona biblioteca por ahí, este, Brendimar. Muy bien. Lisa Marrero, biblioteca. ¿Cuál otra? Hay otra en mi clase dinámica, hay varias. Repase y gana, muy bien. Premia quiz. Premia quiz. Repase y gana. Y premia quiz que hablamos en la mañana. Brendimar las está considerando en pantalla. Repase y gana. Premia quiz. ¿Y cuál nos faltaría? ¿Cuál sección es? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Cuál de ellas es? Mi clase dinámica. Ay, no lo mencioné, Julia. Puse una sección. Mi clase dinámica cerquita, un poquito más hacia atrás, Lilibert. Buscamos primero la planificación y segundo estaría... La 2. Muy bien, sería la sección 2. Presiona lo brendimar. Muy bien, y ya nos dice que tenemos un primer Connect4. Excelente. Vamos para la próxima. Planificación. ¿Cuál sería una de las herramientas de planificación? Planificación. Yo aprendí mal, los ayudó y les consiguió la primera. La seleccionamos. Planificación. ¿Cuál? Prueba diagnóstica. Muy bien. La guía. Muy bien. Y los grupos. Muy bien. Muy bien. Entonces, los grupos, guía, prueba diagnóstica, planificación. Verificate, brendimar. Ay, nos falta una, porque no la tenemos. ¿Cuál sería? En la sección 1, la 2, la 3, la 4, ¿cuál es la sección? Esto fue rapidito para ustedes. Ustedes utilicen la que usted quiera. Ay, se nos acabó el tiempo. ¿Del Class Tools? No, de la actividad. Parece que tenía un tiempo limitado y dice Time is up. Ya teníamos un tiempo, pero no se preocupe. Yo creo que te permite realizarlo nuevamente. Pero, ¿entendieron la dinámica del Connect Four? Déjenme saber. Usted va a asociar. Muy bien. La puedo utilizar para lo que usted quiera. Vio cuando... Mire, ahí completamos las 4 y ya ahí le sale. Mire ahora cómo sale. ¿Ok? Si repasamos la clase dinámica, las tareas. Muy bien. Planificación, mis tareas, mi clase dinámica. Y si nosotros lo repasamos, el ciclo educativo está la planificación, la clase dinámica, las tareas y la evaluación. Este, sí, este Frede Winda, eso lo va a explicar ahora a Brandy Mal de nuevo, exactamente como ocurre con la ruleta. Usted lo prepara y envía ese link a los estudiantes. ¿Ok? Que puede ser por cualquier herramienta, pero para mí, para que se vaya solito, la que podría ser más recomendada es la del contenido asignado, porque se va solito ese enlace. ¿Ok? Déjenme saber si entendieron. Mire, aquí debajito está presionando Brandy Mal. Dice Share. Usted puede tener un QR Code, hacer un Shortcut de la página, o el enlace. El enlace URL es la parte de arriba. Eso es lo que usted, el que dice URL, esto que estoy sombreando, es lo que usted estaría copiando y pegando. ¿Qué les parece, compañeros? Déjenme saber. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Entiende que lo pueden utilizar con sus estudiantes? De estos días que tal vez ellos están un poquito de estrés, ¿verdad? Con el material que están recibiendo. Entiendo que sí, se puede, Freda Winda. Déjame, sí, está debajo. No, abajito está. Está el URL y está el código. Este es Embedded Code, pero el Embedded Code tenemos que tener en consideración que si usted tiene una página y en esa página usted quiere incluir una sección de ese Connect4, pues el Embedded Code funciona mejor. Si es que usted va a copiar y pegar el enlace en alguna actividad o guía que esté enviando en la nueva escuela virtual, lo mejor es utilizar el URL directamente. Sí, como los blogs asimismo. Duda, pregunta algún compañero que nos quiera aportar para qué momento usted entiende que podría utilizar una herramienta como esta o en qué momento, si les parece que es una alternativa para trabajar con sus estudiantes. Déjenos saber si entendieron. Siempre, como esta es una página gratuita, compañero, siempre le va a salir información en cada una de las que sale, ¿verdad? O sea, lo que se va a encargar es de borrar lo que dice e incluir su propia información. Vendí mal, si quieres una más, que ahora mismo no podemos tener el sonido, pero otra de las que a mí me gusta es la que está debajito, que dice que hay una galería 3D. En este caso voy a pensar en listas, en varios de los maestros que tal vez no son de materias básicas y cómo podrían incluir, ¿verdad? O materias que la plataforma tiene mayor información, cómo podría incluir de otra manera, información para los estudiantes. Pues mire, esta que está aquí se llama 3D, que es una galería. 3D. Pueden explorarlo, ¿verdad? Las veces que usted quiere y le dice que puede permitir en el Class Tool, en el 3D, le puede dar OK. Y en este caso te dice la información, lo que tiene que... ¿Cómo? Alguien nos habló. OK. Lo puedes presionar, Brandival. Muy bien. Pues mire, esto ya le dice que desde el inicio que usted le puede compartir el video de url, usted puede compartir videos de otro lugar y ponerlo en esta galería, y si se da cuenta tiene unos pasitos a la parte de abajo. Y todas esas láminas que ya tiene, usted las puede ir editando por fotos suyas, desde su propia computadora, o fotos que hasta usted ha encontrado en la nueva escuela virtual, o videos, que los estudiantes puedan presionar las fotos, o puedan presionar videos. ¿OK? ¿Vio? Y está atravesando por alguna galería. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de una. Mira, aquí Brandy Mar le dio que quiere ponerle una foto. ¿OK? Ella puede, por ejemplo, si va a hablar de la nueva escuela virtual, que es una galería de la nueva escuela virtual, ella le va a cambiar la imagen que tiene a una primera foto. ¿Vio? Y esa galería es de la nueva escuela virtual, y ahí hasta usted le puede presentar los pasos de la nueva escuela virtual. Y luego le comparte ese enlace, y los estudiantes pueden ver el material, yo digo de la nueva escuela virtual, porque es lo que nosotros estamos haciendo, pero ustedes, para lo que ustedes quieran. ¿OK? Para cualquier tema que ustedes quieran trabajar. Igualmente, si quiere un videíto de YouTube y demás, lo pueden darle a subir, y eso se va añadiendo en toda esa galería, y luego pueden compartir ese enlace con sus estudiantes. Déjenme saber qué les parece, si están entendiendo, no es para algo en específico, pueden utilizar la herramienta en cualquier momento. ¿OK? Para algún repaso de algún material, para un tema nuevo. ¿OK? En el caso de nosotros, mire, puede hasta usarlo, hasta para crearle un tutorial de la nueva escuela virtual, de acuerdo a cómo está a sus estudiantes, pues, y buscó los tutoriales, y lo fue acomodando, ¿verdad? Unas imágenes de la nueva escuela virtual, y los tutoriales. Está muy calladito, quiero saber, me estoy imaginando que están practicando allá, pero me gustaría saber, en este caso, Brandy Mal, lo que le dio fue copy-paste, a lo que está en YouTube, ¿verdad? Al URL arriba, y lo va a mover a la galería. ¿OK? Déjenme saber, si hay dudas, preguntan, si ven qué es lo que se está haciendo, son unas alternativas, no es que usted tiene que usar precisamente, todas esas herramientas, pero puede explorar la que usted desee. ¿OK? Y la puede trabajar con sus estudiantes. Están calladitas, pues mire, ahora Brandy Mal está subiendo el video, le dice que ponga ahí entonces el enlace, le borre el que existe, y le ponga el que quiere proveer, y cuando va caminando por el salón, ¿ve? Vio imágenes, vio videos, de la nueva escuela virtual, y así precisamente todo lo que usted quiere incluir. Déjenme saber, si tienen dudas, preguntas, Brandy Mal sigue por ahí montándoles la galería, así que ustedes no se preocupen, que ellas se siguen manifestando. Déjenme saber, maestros, si tienen alguna duda o pregunta con la herramienta. ¿OK? Dudas, preguntas, compañeros, no los puedo leer en el chat. Dudas, preguntas. ¿Maestros? ¿Dudas o preguntas? Muy bien, y Mari, ¿alguien más? ¿Dudas o preguntas? Brandy Mal va a tomar un enlace, me imagino que el de ahora de la galería, contesté a mitad, y vamos a ver cómo nos vamos a mover a la plataforma, y cómo podemos utilizar este enlace a través de la plataforma, cómo podemos hacer el envío. Así que si es posible, Brandy Mal, nos copian el enlace por ahí, nos vamos directamente a la nueva escuela virtual, y una de las dudas que se presentaron, fue con relación, a el crear pruebas, o crear tareas, o cómo asignamos tareas, cómo asignamos grupos. ¿OK? Así que lo que vamos a hacer es, que nos vamos a llevar ese enlace, y hay diferentes, yo quiero definir, ¿verdad? En este momento, lo que es crear pruebas, crear tareas. Maestros, tenemos que diferenciar un poquito las herramientas, ¿verdad? Usted puede enviar cualquier tipo de actividad, o de material, al estudiante, que el estudiante lo puede trabajar, y responderle a usted, en algún documento, como por ejemplo, lo que es la investigación. Como también, usted puede, tiene la oportunidad de generar, algún tipo de pruebas, ¿OK? Que es distinto. Eso va a variar, en la decisión que usted tome como maestro. ¿Qué es lo que realmente usted quiere hacer? O usted quiere enviar material, que pueden ser, ¿cuáles herramientas? Pregunto para todos. ¿Cuáles herramientas podrían ser, para el envío de algún material, que usted solamente quiera, que el estudiante se familiarice con él? Estoy aprovechando para aclarar las dudas. ¿Guías? Muy bien. ¿Guía? ¿Cuál otra, compañero? Contenido asignado. Perfecto. Esa es una de las principales herramientas, cuando lo que usted te quiere es enviar algún material, que va a variar mucho la instrucción, que usted le da como maestro al estudiante, que es lo que él va a hacer. ¿OK? Así que vamos a entrar a un usuario. Ese enlace, ¿verdad? Que comparte Brenda y Mar, es el enlace de la galería que se creó. Usted puede montar una galería para lo que usted quiera, para cualquier tema. Mariteli, vas a mostrar desde tu pantalla, para entonces cambiarlo, o cómo va a ser. Sí, me la puedes cambiar. Si veo que hay algún problema, o que no me escuchan bien, lo que vamos a hacer es que la cambiamos. ¿OK? Un segundo. Ya estamos. OK. ¿OK? Déjame ver por qué razón no me permite, pero sí tengo por aquí la forma de compartirles mi pantalla. OK. Cuando haya compartido, vamos a ir a la nueva escuela virtual. Cuando le dejas compartir la pantalla, selecciona la parte que dice screen, donde está todo, donde se ve todo. Así no tengas que escoger por parte. Tengo aquí la nueva escuela virtual, pero por alguna razón no me la permite, pero rapidito lo hacemos. ¿OK? OK, compañero. Pues mira, ya estando en la nueva escuela virtual, Muy bien, ya se ve. Podemos utilizar. OK. Vamos a utilizar un acceso, para hacer entrada. Mire, yo voy a utilizar, porque tengo una autorización por ahí, entiendo que la maestra está por ahí, una cuenta de una maestra, simplemente para que usted vea unas áreas, ¿verdad?, que han sido trabajadas. ¿OK? Entonces, yo voy a entrar a una cuenta, tal como usted entra a la suya. Y al momento, ¿verdad? No tengo el enlace, porque lo trabajó Brandy Marajan, pero hablábamos que en las tareas podemos encontrar lo que son el contenido asignado, investigación, actividades y demás. Pues si yo entro al contenido asignado, le hablaba ahorita, como puedo subir cualquier enlace, o cualquier URL que yo tenga, para mis estudiantes, ¿verdad? A ver si por alguna razón, esto está un poquito más lento. Cuando usted entra a ese contenido asignado, compañeros, le da la oportunidad, y le dice, siempre le van a salir dos opciones. Si yo selecciono el contenido, o yo le envío el contenido. Esto es un repasito general, porque lo tenemos también, ¿verdad?, en tutoriales. Siempre le damos un nombre, en este caso es galería del tema de, ejemplo, de la clasificación de palabras, para hablar de español, en una página de una maestra de español, clasificación de las palabras, vamos a suponer que ya haya hecho una galería de las palabras de trúculas, agudas y demás, y yo voy a ir al botón de cargar recursos, y vio que por aquí dice archivos, y dice enlaces. Donde diga enlaces, usted lo presiona, escoge una categoría para que simplemente lo deje pasar, en este caso yo voy a escoger español, seleccionamos la materia, si español de 6, de 5, de 4 grado, entiendo que de 4 grado, le damos un nombre, enlace, de una galería, de la clasificación de las palabras, y si se fija aquí, en el URL, lo dice aquí abajito, pues si yo tengo el enlace, yo le doy pegar ahí, ok, en el caso, usted va a darle la oportunidad de darle copy paste, en el lugar que usted se encuentre, lo envía por aquí, le da cargar, ok, vamos a suponer que yo envíe este enlace, que es de la nueva escuela virtual, para que vea el mismo proceso, le da a pegar, le dice aquí, que es lo que usted quiere que él vea, que explore el tema, o que conozca sobre el tema, explorar sobre el tema, y usted le da por aquí, el botón que dice cargar, y esto se va a ir a la derecha, usted le va a dar una fecha de inicio, y una fecha de cierre, hasta que usted quiera que ese estudiante, vea ese enlace, ok, dudas, preguntas, si oprimo biblioteca, donde se graba exactamente, hay una mayoría de biblioteca, cada estudiante, tiene una sección, donde biblioteca, y esos documentos cargan, y en ese lugar donde ellos le dicen, mi biblioteca, ok, usted tiene esas dos opciones, biblioteca, cargar recursos, o el contenido que usted envía, al momento de la plataforma, ok, pero sí, existe un lugar, que se llama la biblioteca, que dice todos los recursos que hay, todas las materias, y todos los grados, y específicamente, lo puede cargar allá, ok, en el caso del enlace, esto es para enviarlo a los estudiantes, debería ser en, a través de cargar recursos, ok, pero sí, puede utilizar la mayoría, lo puede, ambos, lo puede grabar, sí, ok, entonces, la otra dudita, estaba también mis tareas, las vamos a repasar rapidito, es el lugar, donde tenemos también, lo que son las actividades, déjenme saber, anoten por ahí, me hablaban de crear pruebas, y todos los demás, yo les voy a mostrar, verdad, un poquito de, agradecimiento, verdad, a la maestra, que me permitió mostrar, esta página, usted lo que va a ver aquí, es que dice, es, que usted puede crear ejercicio, buscar pruebas, y buscar actividad, mire, para que los demás, no se sientan mal, y por eso lo hice, estos ejercicios, que están aquí, son creados, por esta maestra, vio, no importando, que ella sea de español, y puede usar ejercicios, de la plataforma, pero ella ha decidido, crear ejercicios, por sí misma, aquí dice, y hay una separación, en sus actividades, todas dicen, que tiene una fecha límite, para el viernes, por grado, mire, si yo escojo el sexto, aparece el listado, de sexto grado, si yo cojo el quinto grado, aparece el listado, de las actividades, que ellos tienen, hasta el viernes, para ser trabajadas, y si escojo el cuarto grado, por igual, hay algo, que le permite, y que hizo esta maestra, en particular, ella envía actividades, de práctica, y envía la prueba adicional, de esa práctica, primero una práctica, y luego una prueba, ok, sobre el tema, que se ha dado, déjenme saber, si ven la diferencia, tienen práctica, y tienen prueba, tienen práctica, y tienen prueba, estas han sido creadas, por la maestra, una de las preguntas, que se dio, es que como vemos, los resultados, pues miren, los resultados, de ver, ejemplo, si yo presiono, este ejemplo, siempre sale, en este caso, la fecha límite, que usted la puede cambiar, aquí la fecha, verdad, eso es otra cosita, que queríamos aclarar, la cambia, ahí le sale, el calendario, y aquí tiene, por aquí, un estadístico, siempre dice, ver resultados, ok, todos estos estudiantes, todavía están en fecha, porque tiene hasta el día, 3 de abril, y dice los porcientos, de cada uno, de esos estudiantes, si usted presiona, encima del estudiante, verdad, rapidito, un ejemplo, de este estudiante, le va a decir a usted, como meito, en cuáles fueron, las que él falló, encima del nombre, del estudiante, ok, preguntaban ahorita, que se han dado, de la duda, y también, aparece, verdad, perdóneme, aquí, aparece en actividades, le aparece por grupo, también, el porciento, que llevan, al momento, cuando usted tiene, diferentes grupos, a ellos también, le gusta ver, el porciento, verdad, que han sacado, como grupo, contestando los ejercicios, en la plataforma, ok, miraron por aquí, ok, siempre es en ver estadístico, por aquí abajito, está, ver estadístico, este, en este caso, pues, hay cinco estudiantes contestados, que en esos cinco, ya hay un 90%, y tres de ellos, que llevan 97%, este es el porciento global, de los estudiantes, individual, aquí le va dando, verdad, de cada estudiante, unos resultados, de lo que le está dominando, y demás, ok, dudas, y preguntas hasta este momento, de cómo veo el estadístico, verdad, o lo trabajado por los estudiantes, déjeme saber si tiene alguna duda, ok, dudas, preguntas, pues, la opción de cómo yo creo esos ejercicios, es, mire, este botón de crear, tenemos cómo los busco, los que son de la plataforma, es mucho más fácil, porque usted solamente seleccionaría el indicador, verdad, y le sale un listado de ejercicios, quiero saber la duda, este, déjeme ver quién me la escribió, pero yo creo que, yo tengo maestros, que me preguntaron por aquí, crear pruebas, es, hablan de las creadas por usted mismo, o las que son de la propia plataforma, déjeme saber, porque si usted quiere anotar, en buscar ejercicios, la plataforma tiene un banco de ejercicios, y en crear ejercicios, usted tiene, en crear ejercicios, la posibilidad de crearlas por usted mismo, déjeme saber, cuál es la duda, si es en crearlo, o es en buscar los ejercicios, que tiene el banco de ejercicios de la plataforma, para ir completando lo de las dudas, ok, déjeme saber, por favor, ok, pues mire, si es el banco de ejercicios, lo discuto rapidito, sería en buscar ejercicio, muy bien, hay material para clases de comercio, muy bien, pues mire, no, maestra, pero en este caso, utilizamos el contenido, es crear los ejercicios, en este caso, porque no hay un contenido precisamente de comercio, lo que hay son herramientas para trabajar, con su clase, ok, y lo que hay es distintas herramientas que usted podría utilizar, ok, pues mire, en este caso, siempre se le da un título, se da una categoría, en este caso, pues sabemos que es para las clases de español, matemática y de inglés, que sale por aquí el material, ejemplo, yo selecciono español, español de cuarto grado, y hasta ahí me dan los indicadores del grado, ok, yo selecciono el grado, el indicador, y aquí me va a filtrar, ¿verdad?, los ejercicios, yo puedo filtrar más, y puedo llegar a la unidad tal, y a la lección tal, que le pregunto, ¿de dónde sale toda esta información, en la nueva escuela virtual?, ¿de dónde saldría toda esta información?, les pregunto, yo lo puedo dejar muy generado, lo puedo filtrar, ¿de dónde sale?, voy ahí maestra, les pregunto, ¿de dónde es la nueva escuela virtual?, usted puede ver esto, antes de enviarlo, o sus estudiantes lo pueden ver en 24-7, déjenme saber, si alguien sabe, ¿de dónde sale toda esta información, que estamos recogiendo aquí?, en este caso, los ejercicios, o el banco de ejercicios, ¿de dónde saldría?, por favor, para procedir, ¿de dónde sale esa información?, ¿de dónde salen los ejercicios?, muy bien, del contenido, que lo encontramos, ¿dónde?, ¿en qué sección?, lo voy a chotear, ese contenido, en mis tareas, un poquito más cerquita, maestra, le pregunto, ¿de dónde sale el contenido?, ¿ese contenido de esta plataforma?, ¿sale un lugar donde los estudiantes pueden acceder 24-7?, en la biblioteca, muy bien, en la biblioteca, ¿ok?, así que antes de usted enviarlo, los estudiantes pueden repasar de este material, ¿ok?, usted lo va a seleccionar, y si se fija, a la derecha, ¿ok?, a la derecha se van acomodando estos ejercicios, ¿ok?, usted sigue cambiando, seleccionando expectativas diferentes, los voy seleccionando, y se van acumulando en el lado derecho, ¿ok?, usted tiene la oportunidad de asignar ahora, o de asignar luego, ya que tengo matriculado en cada grupo automáticamente, o tengo que contactarlo por algún otro medio, o añadirlo, maestra, bonilla, ¿de qué escuela usted es?, déjeme saber ahí, para poderle ayudar, ¿ok?, ¿de qué escuela usted es?, para poderle dar una ayudita, ok, pues eso en el caso de que usted tenga material, ¿verdad?, en la plataforma, me mencionó por ahí, este, la maestra Karilin, que cuando dice imagen, mire, si esto sale en amarillo, significa que ese ejercicio tiene una imagen, para poder ser respondido, ¿ok?, así que, siempre fíjese y presiona la imagen, cuando está en amarillo, porque es una imagen, que tiene que ver con la pregunta, ¿ok?, a base de la pregunta, muy bien, entonces, pues la otra que está es, crear ejercicios, que tengo muchos maestros, que les gusta mucho, mis tareas, actividades, recuerde que estas son las herramientas, que usted utiliza, las que está aquí debajito, ¿ok?, y estas herramientas, usted puede utilizar las que usted desee, en este caso, yo le voy a presentar rapidito, la de actividades, que lo que, por lo menos dos de ellas, que lo que quiero, es que usted sepa siempre, que, déjenme saber, si me escuchan, Brandy, los compañeros me están diciendo, que no me escuchan bien, no sé si es por eso, que no estoy recibiendo las respuestas, ok, muy bien, al menos yo te escucho, ok, perfecto, se tomaron un coffee break, a lo mejor, y por eso no te escuchan, no, no, pero era que pensé, que era alguna situación, porque Pacheco me escribió, aparte, que no se escuchaba muy bien, muy bien, nada, Pacheco me deja saber, mi amor, tú estás al día con todo esto, pero puedes continuar ahí con nosotros, pues mire, aquí dice, crear ejercicio, este repasito, para cuando usted quiere, crear actividades propias, que se fijó, en el caso, usted se fijó, tengo micrófono, encendido, ok, 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 listo, muy bien, pues mira, en este caso, no es mío, el perrito no es mío, parece que mis vecinos, alguito de más, ok, aquí dice, en este caso, cuando usted quiere generar ejercicios propios, siempre hay que darle un título, siempre, siempre, ok, y usted tiene que completar, esto que está aquí, esto es sugerente, y bonilla, esta es una de las áreas, que utilizan mucho los maestros, que tal vez no tienen un contenido, alguna clase, no medular, lo pueden utilizar igual, cualquier maestro, en la página que yo estaba mostrando, una maestra de español, que independientemente de que ella es de español, ella genera su propio ejercicio, en este caso, utilizo el escoge, ella selecciona su materia, o en el caso, por aquí hay, lectiva, bellazarte, lo importante es que usted se acomode en una categoría, ok, no es necesario, porque este contenido es suyo, es muy propio, y aquí lo que le va a decir es marcar esto, unidad, pero esto no le va a limitar nada, que usted puede utilizar la herramienta, siempre va a generar unas preguntas, los maestros participantes del webinar, pues mire, usted va a utilizar las preguntas que usted quiera, y aquí yo digo, de acuerdo a su material, son, en la correcta siempre es en la A, son excelentes, y todas las demás usted las da falsas, y así continúa generando, cuando usted quiere crear un nuevo ejercicio, como esto es un repasito, usted le da una puntuación a ese ejercicio, y le sigue indicando crear nuevos ejercicios, tengo que completarlo, ¿verdad? Pero si yo quiero mostrarle otro, siempre la correcta en la A, compañero, siempre la correcta en la A, si yo quiero generar otro ejercicio, para que vean el ejemplo, podría ser un cierto o falso, usted completa, los maestros del webinar, son excelentes, y comprometidos, lo que usted quiere escribir, ¿verdad? Y comprometidos, y usted le da una puntuación al ejercicio, y le pone si es cierto o falso, siempre la correcta, en la A en el escoge, y aquí en cierto o falso, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿La herramienta? Hay tutoriales, de esa parte tenemos tutoriales, ¿ok? Y nosotros vamos también a generar nuevos talleres, para repetir lo que hemos dado, igual hay ya talleres de webinar, que han sido grabados, ¿ok? Investigación, foro, me lo mencionaron, ¿se pueden subir PDF? ¿Es que ya había algunos? Ok, sí, este es Sugei Bonilla, mire, lo otro es, para hablar en las tareas, ¿dónde usted puede subir algún documento, de PDF? Pues mire, la herramienta todita, incluyendo contenido asignado, usted puede subir algún tipo de archivo propio, pero esta de investigación, le permite que usted lo pueda trabajar, y que el estudiante le pueda responder, y le envía la respuesta, sea a través de una foto, sea a través de un mismo documento, en la computadora, pero en este caso, la opción en investigación, es enviar investigación, cuando usted se encuentra en enviar investigación, siempre da un título, puede cargar el documento, y el estudiante lo recibe, y le responde, Sugei me dijo que su clase es de comercio, y vamos a suponer que diga comercio, le escriba la descripción, que es lo que usted quiere, precisamente con ese estudiante, al enviar esa tarea, bien específico en la descripción, que lo trabaje en una hoja en blanco, que la responde y se le envíe, entonces aquí usted lo comparte, si tiene algún enlace, como mencionaban ahorita, lo marcan por aquí, y la categoría, si eso es para asignación, avalúo, proyecto, y demás, selecciona el grupo, que esta es una de las dudas, que me habías presentado, Sugei, ya los estudiantes de esa escuela, deben estar en el sistema, tengo una maestra, Sugei Bonilla, déjame saber, de qué escuela es, para poderle ayudar, entonces, aquí, usted cuando tenga su grupo, ve que tiene la opción, de juntar archivos, o a juntar a la biblioteca, y siempre compañero, la fecha de entrega, hasta cuando usted quiere, que se genere eso, ok, escuela, Brenda, tengo una maestra, para que tenga asistencia, Brenda, y Mar, estás por ahí, sí, estoy aquí, Miss Neris Rodríguez, nos comparte, como una orejita, para aquellos maestros, que, no han utilizado, esta herramienta, que, al momento, de enviar contenido, en la caja de descripción, debe dejarle saber, al estudiante, que es contenido, escribir la unidad, y tema, para que se le haga más fácil, al estudiante, hacer el ejercicio, y o prueba, ella lo dice, en el sentido, de que, si usted le deja saber, en la descripción, a qué unidad, y tema, se refiere, antes de abrir la actividad, el estudiante, entonces, podría ir a la biblioteca, y repasar, esa información, de esa unidad, y tema, antes de comenzar, el ejercicio, eso es lo que quiere decir Mary, me deja, es correcto, es correcto, es correcto, ok, muy bien, mire, para todos, descripción, la más específica, que usted pueda, todo lo que usted quiera, que suceda, escríbelo, en esa descripción, ese es el mensajito, que el estudiante, los papás, van a recibir, primero, ok, ok, vamos a trabajar, ya mismito, verdad, con varios maestros, así que, estamos en la descripción, del envío, y el enlace, gracias Mary, y gracias los demás, ok, muy bien, entonces, lo próximo, que ocurre, es que el estudiante, va a recibir, una alerta, y le va a salir, una opción, que se llama, como al estudiante, quien no la reconoce, las escribe por ahí, para que él pueda incluir el documento, qué palabra sería la que le sale, qué palabra le sale, modo de repaso, al estudiante, en una cuenta de estudiante, apuntar, muy bien, pues mire, en el caso de celulares, dice apuntar, en el caso de computadora, dice apuntar respuesta, está bien, cuando ellos lo presionan, lo lleva a sus cámaras, lo lleva a sus archivos, y demás, ok, eso sería lo que es, investigación, y el foro, que es una de nuestras herramientas favoritas, nuestras herramientas favoritas, y ya sé que sí, nos dejan saber por ahí, para todo lo que es, su herramienta favorita, yo voy a pedir, por aquí, déjenme ver, vamos a darle la oportunidad, por aquí a alguien, Dahil, tú quieres hacer conmigo, la discusión de foro, quieres encender tu micrófono, la hacemos juntas, déjame saber, excelente maestro, también, aquí hay excelentes maestros, y excelentes, este, instructores, ya instructores maestros, de la nueva escuela virtual, así que usted no se preocupe, Dahil, déjame saber, si estás con nosotros, y quieres hacer esta instrucción, con nosotros, hablada, porque yo te voy a seguir, acá en la plataforma, ¿ok? Ahora, muy bien, pues mientras, Dahil, te puedes contactar, en cualquier momento, ¿ok? Aquí hay una opción, que se llama, que crear un tema nuevo, hay muchos compañeros, que al momento, le gusta, ¿verdad? el foro, usted le va a dar un título, mire, por ejemplo, el título, yo lo llamé, aclaración de dudas, hay algo bien particular, aquí maestro, usted puede poner aquí, sí maestra, los estudiantes, ya están en el sistema, aclaración de dudas, postear tu mensaje, yo puse aclaración de dudas, porque en mi caso, yo podría hacer, una aclaración de dudas, de la ANEP, pero usted, como maestra, o maestra, usted lo que puede incluir, es postear un mensaje, aclaración de dudas, de cualquier tema, que usted está dando, de cualquier información, o, ¿verdad? o actividad, que usted esté realizando, ¿ok? Usted va a postear, sus mensajes, ¿verdad? dudas, en tales herramientas, en las herramientas, de la ANEP, ¿ok? Déjame saber, quién tengo por ahí, en el micrófono, y aquí dice, seleccionar la materia, incluyendo, para su Eibonilla, y todos los demás, que están por aquí, incluyendo el tema libre, ¿verdad? que a veces, porque no tenemos una materia en sí, podemos escoger el tema libre, damos, aquí lo más importante, de manera que usted sepa, que este foro, solo va a abrir, en los espacios, que usted indique, si yo quiero que sea, desde hoy, hasta, la próxima semana, el viernes, no, el viernes no, es la próxima semana, déjame ver, en abril, sí, en el 3 de abril, ¿ok? Este, desde hoy, que es 31, hasta el, este próximo viernes, pero yo quiero que, ese foro solamente abre, en horario, de 10 de la mañana, a 12 de la tarde, cuando yo estoy ahí, si yo quiero incluir un enlace, lo puedo añadir, y yo puedo asignarlo, al grupo, que yo desee, ese foro, le va a llegar automáticamente, ¿ok? a los estudiantes, y ellos pueden comentar, pero solo pueden comentar, en qué horario, quién me dice, de los que ya han trabajado con foro, en qué horario, podrían trabajarlo, un estudiante, podría entrar a contestar, ese foro, a las 8 de la mañana, déjeme saber, algún estudiante, de 10 a 2 solamente, los días de la mañana, gracias maestro, solamente, de 10 a 2, ¿ok? ¿dudas? los maestros podemos, sí maestra, usted puede postear el foro, usted puede responder, individual en el foro, a cada estudiante, como puede contestar, contestar de forma grupal, solamente en ese horario, ¿ok? ah, después de posteado, entiendo que no, maestra, entiendo que no, a manos que usted, puede hacer alguna modificación, aparte, este, Berendimar me aclara, si pueden postear, luego del horario, yo entiendo que no, los maestros, sí, los maestros, pueden, escribir en el foro, editarlo, después de haberlo presentado, a los estudiantes, incluso, el maestro, puede editar, por ejemplo, si, Maris, ¿me escuchas ahora? ah, sí, de ahí, le estás por ahí, sí, ahora sí la escucho, muy bien, lo que pasa es, que estamos teniendo, estoy teniendo problemas, con el internet, y se fue, se fue la conexión completa, no te preocupes, porque ahorita, utilizamos otra actividad, para eso, era que querías que compartiera, tu experiencia con el foro, está bien, pero no te preocupes, lo hacemos, gracias, gracias, ok, sí, Brandimar, continúa, bueno, estaba mencionando, que, en el foro, incluso, le permite al maestro, una vez, es publicado, los comentarios, de los estudiantes, le permite a usted, editar, el comentario del estudiante, y quizás, usted como maestro, puede, en el comentario del estudiante, hacer un paréntesis, y añadir sus observaciones, o comentario, o remover alguna palabra, que usted entiende, ofensiva, o puede, incluso, borrar, el comentario, del estudiante, que usted entienda, que quizás, pues, no es propio, o que usted, aunque el sistema, tiene ciertos filtros, para algunas palabras, si algo se cuela, pues, entonces, usted pueda editarlo, o borrarlo, perfecto, dudas, preguntas, entiendo que, de todas las que se presentaron, al inicio, se acaban de discutir, pero, déjenme saber, si hay alguna otra duda, pregunta, para montarlo, para un próximo taller, o empezar un próximo taller, con estas dudas, o trabajarlas individualmente, en el chat, pero, Brandy, te voy a pasar la cámara, el host a ti, y vamos a permitir, a estos maestros, que quieran encender su cámara, para saludarnos, antes de completar, en lo que vamos aclarando, las dudas, y, que nos podamos ver en pantalla, para ver si hay la posibilidad, de que nos podamos ver, en nuestras cámaras, y darnos un saludito, de forma virtual, virtual, mini presencial, ¿está bien? Sí, Ok, saludo a todos, este, en esta, en este espacio, me parece que, Maritelis, se, le fue sin querer, pero bueno, qué bueno, poderle poner una cara, a los nombres, que nos acompañan, esta, en las mañanas, y en las tardes, mi nombre, es, Brandy Mar, quizás, me conocen, he visitado, a lo mejor, su escuela, o, hemos dialogado, a través de, del correo electrónico, de la nueva escuela virtual, y, nos gustaría, que, utilicen, este, espacio, para, poder, comenzar, a, compartir, su experiencia, al momento, con la nueva escuela virtual, para aquellos maestros, que quizás son nuevos, y están comenzando, con nosotros, el proceso, y, de esta manera, poder, también, fortalecer, nuestra comunidad, de aprendizaje, así, que, este, voy a ir, comenzando, quien quiere romper el hielo, quien dice yo, quien quiere romper el hielo, con su experiencia, hola, soy, Dair Morales, soy, del centro Solisolina Ferré, de, Capagüayama, este, para nosotros, ha sido, una experiencia, este, se le cayó, la conexión a Daile, ella ya había mencionado, que parece que se le cayó, gratificante, porque es algo nuevo, para nosotros, y para nuestros estudiantes, a través de, que te permite, el explorar, el crecer, el experimentar, y el enriquecer, las clases. Gracias Daile, excelente trabajo, hasta el, ella es una de mis maestras, y lo hace muy bien, ok, igualmente nos consulte, nos pregunte, cada día expande nuevos conocimientos, así que gracias por lo que hace, por los estudiantes, ok. ¿Alguien más? Prendimar, algún otro compañero, alguien que quiera, este, hablar, como, quizás, hasta, hoy, ha utilizado, la plataforma, y como sus estudiantes, han respondido, a eso. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Varela, cuéntanos algo, que está ahí, en la camarita, de docra, prácticamente. Sí, buenas tardes, es que escuché, como que alguien iba, a comenzar, justo cuando, me disponía, a, a compartir, mi experiencia, pues la nueva escuela virtual, para mí, es básicamente, un aliado, desde hace, unos cuantos años, porque he estado, en casa grande, en diferentes proyectos, hace, hace, como seis, o siete años, que estoy trabajando, con casa grande, en este momento, pues estoy, en la escuela, Angelica Delgado, Sella del Arts, soy maestra de ciencia, y estoy, participando, de la nueva escuela virtual, a través de, de la investigación, 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 es como musical, la voz de, para irla, estamos presentando, un poquito de situaciones, con la del internet, no se preocupe, cuando ella se incorpore, podemos continuar, ella menciona, que está utilizando, a través de, una investigación, no se preocupe, ella está, en una investigación, verdad, en una de las escuelas, en Lares, y ella atiende, estudiantes de nivel, sexto, séptimo, y octavo grado, ya mismito, se reincorporará, alguien más, alguien más, que nos quiera saludar, o al menos indicarnos, qué herramientas, está utilizando, de la plataforma, cuáles herramientas, les gusta, Brenda, mira, a ver, coge uno ahí, dedocráticamente, de tus maestros, que están calladitos, por ahí, la ruleta esa, ¿alguien más? el maestro, Frede Huinda, está por ahí, yo la invité, para hablar, la Frede Huinda, hola a todos, excelente, hola a todos, me oyen, si te escuchamos, y lo que no te veo, pero no me ves, quieres verme, ay, María, es delir, cómo me haces eso, mírame aquí en la esquinita, ya me ves, sí, para que conozcan, la maestra de los tutoriales, pues buenas tardes a todos, nuestra experiencia en la escuela, de la nueva escuela virtual, ha sido muy gratificante, ya yo había tenido la oportunidad, de trabajar en el 2017, pero pues a situación de esto, de los terremotos, y ahora esto del coronavirus, nosotros fuimos de las escuelas, que gracias a los auspiciadores, como los artistas, y estas organizaciones sin fines de lucro, pudimos lograr que toda nuestra matrícula, esté incluida dentro de la nueva escuela virtual, nuestra escuela es una de las más grandes, de Lore de Ponce, tenemos 1.169 muchachos, y gracias a todo esto, pues hemos logrado, que nuestros estudiantes, pues logren completar nuestro semestre escolar, satisfactoriamente, verdaderamente la plataforma es muy útil, hay que aprender y jugar con ella, al principio es un poquito conflictivo, porque pues no se conoce en todo el formato, pero ya como dice Mariteli, ya yo la domino bastante, aunque a veces las molesto, aprende a Mariteli, la tengo un poquito, pero le aconsejamos a los compañeros que tengan la disponibilidad de preguntar con preguntar, no hay ningún problema, porque ellos estarán siempre dispuestos a ayudarle, no tengan temor de preguntar, y usted verá cómo va a poder dominarla, para su uso, en su sala de clase, Dios les bendiga. Amén, gracias, gracias, pues mira, Brenda y Mario, quiero conocer a alguien, Karilin, no te atreves a saludarnos, a vernos en cámara, haces unas preguntas muy buenas, Karilin Galar, está, de la que ella hace unas preguntas excelentes, y todo el tiempo nos acompaña con sus preguntas, a esos detalles, y está fiel a las sesiones con nosotras, hola Karilin, Karilin, no te vemos, no te vemos, Karilin, no te vemos, es que estoy despeinada, pero les puedo hablar, debes estar bella, debes estar bella, saludanos Karilin, este, buenas tardes a todos, espero que, verdad, se estén cuidando, y haciendo los arreglos en la familia, verdad, para que, no queremos que ninguno de ustedes, verdad, pues vaya a padecer de este coronavirus, pero la experiencia dentro de la plataforma, ha sido bien, bien dinámica, siempre estamos aprendiendo, algo nuevo cada día, este, por lo menos en mi experiencia personal, siempre que contacto, yo creo que deja Brenda, siempre me responde, estoy, estoy aprendiendo bastante, y, y, cuando le doy al botón que no es, pues, si me pierdo, pues tengo a Brenda allí por el ladito, Frede Buinda también nos contesta preguntas, y aquí estamos, para echar para el frente, verdad, a los, a los nuestros niños, esa es la razón de ser, y también propiamente uno adquirir conocimiento para, verdad, para futuras ocasiones, porque entiendo que la escuela poco a poco se va a ir transformando a esta plataforma virtual, con el paso de los años. Gracias, Carili, gracias, por enseñarnos tu voz, al menos, verdad, porque siempre nos escribe, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, ok, ¿alguien más? Bien, gracias, ¿alguien más, para ir dando por concluida, a las reuniones, a las reuniones, a las reuniones, si tienes a mis compañeros, Lili, Lili, ¿qué te gusta? Buenas tardes nuevamente, no me pueden ver, los puedo ver a todos, pero próximamente arreglaré, lo de la cámara, para que me puedan ver, soy viejita en el programa, pero tengo mis compañeros que ahora están en él, los felicito, porque están trabajando. Gracias, Lili. Lili, ¿verde dónde? No te conoces, no, más nada, ¿de dónde eres, verdad, para cuando todo se restablezca ir para allá, para tu pueblo? Bueno. Cabo Rojo. Muy bien, bien, que ya tiene el espíritu así, de Cabo Rojo, y de toda esta invitación, ok, excelente maestra también, ¿alguien más, compañeros? Julia, nos va a decir hola. Julia, nos habíamos hablado. Buenas tardes. Ay, tan bella. Ajá. Buenas tardes, Mariteli, Brenda, Brenda y todos los demás compañeros. Soy Julia Pacheco, profesora de Química de la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco, igual que mi compañera, Frede Huinda. Nosotros, dadas las circunstancias que vivimos, a partir del 7 de enero, como ya mencionó, hemos tenido la gran oportunidad y bendición de poder utilizar la plataforma de la nueva escuela virtual. y ha sido un recurso tremendo para nosotros poder seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las circunstancias que se dieron. jamás pensando en aquel 17 de enero cuando Noel Quiñones me hizo el acercamiento que a partir de los sismos luego íbamos a tener esta crisis de salud. Así que es momento de cambio. Así que es momento de cambio. a jugar con la plataforma a jugar con la plataforma a familiarizarnos con ella y poder utilizarla para, sobre todo, enriquecer lo que es el currículo y que sea de provecho para nuestros estudiantes. Gracias Julio. Gracias, Julio. Gracias, gracias. Gracias a todos. ¿Alguien más? Eh, eh... Brenda y Mari y Brenda, igual a los compañeros. No tuve la oportunidad en el inicio, ¿verdad?, porque estaba esperando por el que se acomodara, de presentar a unos compañeros que son de Boca, es un programa que hay en Ponce, ¿verdad?, Región Sur, Víctor. Déjenme saber, Ponce, Región Sur, y al menos, mire, voy a permitir que Víctor nos dé un saludito, ya yo los había conocido. Están y Mari, el que él presenta a su equipo, él puede hablar de quiénes son los nombres y qué es lo que ellos están haciendo por allá, para que todos los conozcan, ¿está bien? Adelante, Víctor. Presiona el micrófono para que pueda escuchar, para que lo podamos escuchar, que encienda el micrófono. Yo te lo puedo encender desde acá, déjame verificar. Correcto. Ok. Ah. Adelante. Ahora sí, buenas tardes, saludos. Correcto. El nombre es Víctor López. Saludos a todos. Está por ahí, parte del grupo de la oficina de Boca en Ponce. Arrancamos hace poquito en el área. Yo soy el coordinador, tenemos por ahí las compañeras trabajadoras sociales, y tengo por ahí la instructora educativa también. Así que sí, estamos trabajando un proyecto nuevo en Ponce, relacionado a las tutorías para estudiantes del área sur, específicamente de Ponce. Y sé que las compañeras están por ahí, estamos cargaditos de trabajo, pero aquí estamos, aprendiendo mucho de la herramienta. De verdad que es súper, aunque no lo entiendo bien todavía, pero bien interesante y bien completo. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias a todos por participar y estar con nosotros. ¿Ok? Les esperamos para lo próximo, le hacemos la invitación. ¿Ok? Gracias. Gracias. Para los que no conocen, Casa Grande, aparte de la Nueva Escuela Virtual y con su fundación OE, tiene varias iniciativas. Dentro de esa iniciativa está el programa uno a uno, que básicamente es para trabajar con estudiantes que son candidatos a fracasos en las escuelas y se les asigna unos mentores. Están trabajando con estudiantes que han sido víctimas o testigos de violencia y entonces se les asignan unos mentores, tienen un equipo de apoyo que los ayuda a mantenerlo enfocado en lo que viene siendo el aspecto académico y tienen un equipo interdisciplinario que le da ese apoyo también emocional para poderlo ayudar a mantenerlo en la escuela y evitar el fracaso. Así que esa es una de las 20 cosas que trabajamos en Casa Grande y Víctor y su equipo están dándole forma y echando hacia adelante esa iniciativa en Ponce. Gracias. Brenda y Mar, tengo un listadito aquí porque tengo unas maestras que quieren saludarnos. Mira, tenemos a Carmen Ruiz y Nery está preparada con su paño. ¿Ya vieron a Nery en la cámara? Mira a Nery. Mucha Nery. Enriquecido. Carmen Ruiz quiere saludar. Está bien, tenemos a Carmen Ruiz. Así que, Carmen Ruiz, cuando puedas, enciendes el micrófono. Ay, Nery, no te había visto. Saludos. Carmen, ya tienes el micrófono abierto. Siempre me cuento desprevenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, adelante. Ok. Pues ya saben, soy Carmen Ruiz. Para yo poder las necesidades educativas de mi... Se cortó el sonido de Carmen. Me dejan saber. Sí, allá vería. Allá vería. Por dónde anda, por Cabo Rojo la vería. Tengan cuidado. Bueno. Carmen Ruiz, nos dejas saber cuándo desees comentar. Puedas comentar. Nery, qué tremenda eres. Esto es un chiste. Esto me encanta. Porque ella sabe, ella sabe que está cerquita. Que si hay una vería en Cabo Rojo, se está acercando donde ella. Bueno. Así que, Nery, salúdanos mientras. Ok. Y lo que Carmen Ruiz la volvemos a tener. Hola, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A esta plataforma que no es la única que hay en el mercado. Hay miles de plataformas porque esta herramienta vino para quedarse. Mientras uno tenga, ¿verdad? Ese concepto, uno pues se va adaptando a los cambios. Nos vienen diciendo de la escuela virtual desde hace muchos años. Y ahora fue el momento. Ahora es el momento. O sea, ahora los salones, la mentalidad debe cambiar. Los salones es tu casa. Y dentro de todo esto, pues, hay unas herramientas excelentes. Yo he trabajado otras herramientas virtuales. Y en comparación con la escuela virtual, es interesantísimo la gama de oportunidades que tiene el estudiante dentro de. Si uno es estructurado, tú puedes planificar la clase en contenido. Luego tú le das las tareas. Correcto. Y estás como si estuvieras dentro del salón. Otra cosa que también, ¿verdad? Lo que entiendo yo es compartir virtualmente el intercambio de experiencias, bla, bla, bla. Y escucharlos a todos es un alivio a muchas cosas. Así que, ¿qué te puedo decir? Gracias por la bienvenida que siempre nos da. Gracias por siempre estar allí para nosotros en cuanto a preguntas y ejercicios y todo eso. Y nada, mi sugerencia es explorar. Porque esto vino para quedarse. Esto no se va. Esto vino para quedarse. Y es uno de los cambios que nosotros, pues de la generación de nosotros, tenemos que enfrentar. Gracias. Gracias. Ruiz, déjanos saber. Baja un poquito si quieres el volumen. Y yo creo que ya sí te podemos escuchar. Déjanos saber. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Pues yo quería comentar que para yo llenar las necesidades educativas de mis estudiantes, había bajado a diferentes plataformas. Eso en mi caso fue bien difícil, porque se comunicaban por todas ellas a altas horas de la noche, incluyendo por la madrugada. Yo en mi caso, pues decidí trabajar solamente con la escuela virtual, nueva escuela virtual, y de esa forma yo he logrado estructurar la comunicación con los padres y con mis estudiantes también. Sí, nosotros debemos explorar la plataforma, y si tenemos alguna duda definitivamente preguntar, porque yo enfatizo lo que dicen los demás compañeros, ustedes sí son excelentes y siempre están para ayudar a nosotros. Así que muchas, muchas gracias por eso. Gracias, gracias a ustedes, son excelentes maestras por igual. Ok, gracias. ¿Brendimar? ¿Algo que haga falta? Brenda. Bueno, no tengo más nada que añadir. Recuerden que el jueves regresamos de los temas que nos sugirieron, se tocó, ¿verdad? El funcionamiento de los foros, la creación de actividades. Tenemos otro banco de temas en caso de que deban ser repetidos en algún momento. Así que si usted tiene compañeros que no se pudieron unir a nuestra sesión hoy de la mañana o de la tarde, le dejan saber que lo vamos a estar repitiendo el jueves. Y también el jueves en nuestro NET directo, usted puede traer nuevas dudas o preguntas que se quieran aclarar. Así que los invitamos a que sigan integrando la plataforma, se mantengan en comunicación con nosotros, y recuerden que nos pueden buscar en YouTube la nueva escuela virtual, y ahí van a encontrar una biblioteca de tutoriales, tanto para el estudiante como para el maestro. Así que si el estudiante pregunta, Missy, ¿dónde yo puedo encontrar las lecciones? Missy, ¿dónde es que yo, cómo es que yo entro? Hay una biblioteca de tutoriales, incluso en nuestro chat, en la parte de arriba, está el enlace para el playlist de los tutoriales en el YouTube de la nueva escuela virtual. Eso es todo de mi parte. Brenda y Mar, tengo una dudita aquí, Yolanda Varela, y entiendo que para todos, ¿verdad? Que hay representación de cada una de las escuelas. ¿Cómo se pueden registrar a los papás? Mire, denos el espacio para generar, Yolanda, lo que vamos a hacer es hacer el nuevo, para el taller, que próximo. Vamos a separar un espacio para que ustedes vean cómo es ese proceso, ¿ok? Para tener un ratito. Entonces, coordino con Brenda y Mar y Brenda para trabajar esa parte en el próximo webinar del jueves, probablemente el de la tarde. Aunque para trabajar se pueden aloje a lo que se hace ese proceso con los padres, el padre puede utilizar directamente el usuario del estudiante y ver y poner el correo electrónico del papá en el perfil del estudiante. Así que cuando el maestro le envíe algo al estudiante, le va a llegar la notificación al correo electrónico de papá, lo que el maestro envió. Así que el proceso sería que cuando el papá entra al perfil del estudiante, edita, pone el correo electrónico, graba y entonces ese correo electrónico se queda ahí registrado y puede recibir las notificaciones del correo electrónico de lo que el maestro le envía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Gracias, gracias a los que están con nosotros, gracias a los que están hasta este momento, estamos a la mayor disposición para cualquier dudita, así que le agradecemos el ratito de hoy. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias.